Un partido serio, pero sin arriesgar a los jugadores, porque también va a estar muy próximo el inicio de la eliminatoria mundialista y debe tener a todos los futbolistas en óptimas condiciones. Yo creo que también el tema de las variantes va a ser importante porque es la última prueba que va a tener David Oniga previo a la eliminatoria mundialista, que va a ser acá en casa, en el estadio Cuscatlán, contra Puerto Rico. Entonces, yo creo que dependerá cuántos cambios van a tener que acordarse entre Cádiz y la Selección Nacional para poder estimar una variante o una cantidad de cambios. Pero sí es importante que salgan a darlo todo, que muestren detalles de las mejoras que está teniendo la Selección Salvadoreña de lo que están trabajando o lo que van a estar trabajando en estos próximos días, porque también tiene que verse ya una mejora y sobre todo que se pueda traducir en resultados positivos para la Selección Salvadoreña. Sería importante también para la Sol y Blanco romper esa racha de partidos sin victoria con el Cádiz acá para así también inyectarse de confianza contra un equipo que terminó compitiendo en la Liga Española, más allá de que no se terminó dando el resultado que todos esperaban. Cárcel, ¿qué te parece? ¿Cómo debe jugar la Selección Salvadoreña ante el Cádiz? Para mí se lo tiene que tomar muy en serio. No sé, antes decía a Puerto Rico le vamos a ganar. No así fácil y con goleada, pero le vamos a ganar. Pero me preocupa. A nivel sub-16 empatamos 1-1 y en los penales perdimos ante Puerto Rico. Y yo digo, no puede ser. Este partido contra Cádiz creo que se tiene que tomar con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Obviamente está muy cerca el partido contra Puerto Rico dentro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, pero es el ensayo final. ¿Para qué? Para ganarle a Puerto Rico sí o sí. Obviamente no lo vas a pelear a muerte, es un partido de fogueo. Pero sí debe haber un funcionamiento, debe generar una ilusión, una confianza en la afición de que nos va a ir bien en la eliminatoria mundialista. Creo que tenemos las armas suficientes para ponernos de tú a tú a un equipo de primera división.